¿Recuerdas al Virrey Solís? Ese funcionario picarón, Virrey de la Nueva Granada, que terminó enredado con una damisela bogotana a quien llamaban La Marichuela. Fue un Virrey que se destacó por su fama de Don Juan y de Mujeriego. Pero, ¿quieres conocer su verdadera historia? Pues atento, porque eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Y si te quedas hasta el final, conocerás la verdadera historia de José Solís Folch de Cardona, más conocido entre nosotros como El Virrey Solís. Soy Adelina Cobo y esto es Historias de Adelina. Aquí, desde Granada, España, con el Palacio del Duque de Abrantes detrás de mí, muy a propósito para hablar sobre El Virrey Solís. El Virrey Solís nació en Madrid en 1716. Fue nombrado Virrey cuando tenía tan solo 37 años de edad. Al desembarcar en el puerto de Cartagena, El Virrey Solís llegaba precedido de un gran prestigio militar, pues ya había ganado el grado de general. Pero ganado con verdaderos méritos en el campo de batalla, cuando contaba tan solo con 33 años. Vale decir que fue el más joven de todos los Virreyes de la Nueva Granada. Pero además, es uno de los personajes peor tratados por nuestros historiadores, pues solamente ha sido conocido por su fama de Don Juan, conquistador y mujeriego. Dejando a un lado al que, según los informes presentados, fue el mejor de todos los gobernantes en el periodo colonial de la Nueva Granada. Según atestiguan, quienes le conocieron fue además un gran ser humano. El primer tropezón que tuvo el Virrey Solís cuando llegó a Santa Fe, en la pura mitad del siglo XVIII, fue enfrentarse a la Real Audiencia, que si bien representaba el poder judicial en la época, pero eran reconocidos por su extrema corrupción. Y la verdad es que hacían de las suyas. Pero el Virrey Solís, como sabía mandar, impuso su autoridad. Y lo primero que les exigió fue que todos sus actos fueran decididos en estricto derecho. O sea, tenían que hacer justicia. Como el Virrey era un hombre tan joven, tan inquieto y acostumbrado además a la vida castrense y a las duras y arduas campañas militares, sorprendió a todos los santafereños, pero también a todos los neogranadinos, con sus permanentes desplazamientos por todo el territorio. El Virrey, como buen gobernante que era, quería conocer todo, pero absolutamente todo, de primera mano. Él no quería que nadie le echara cuentos. Pero lo cierto es que eso gustó mucho a los habitantes del Virreinato, porque vale decir que esas correrías eran muy riesgosas por aquellas tierras que aún eran desconocidas, especialmente para un recién llegado peninsular o español. Qué bueno que era tener un joven Virrey, además experto en administración pública, y acostumbrado a trabajar y no estar recibiendo honores, como era lo que generalmente veían en los funcionarios que llegaban de la península a la Nueva Granada. Pero vamos a ver si el Virrey Solís realmente era tan buen funcionario como se dice. Te estoy viendo que tienes un gran interés en la historia del mujeriego Virrey Solís. ¿Es así o no? Pues bien, aprovecha y suscríbete a nuestro canal. Solamente tienes que hacer clic en la bolita del centro al final de esta historia. En pleno siglo XVIII hizo la primera estadística de que se tiene noticia en lo que hoy es el territorio de Colombia. Resolvió un antiguo conflicto con el Brasil, definiendo los límites con ese territorio, que en ese momento era una colonia portuguesa. Mejoró la educación de los niños y de los jóvenes en el Virreinato. Adelantó políticas sociales para mejorar la calidad de la vida de la gente. Construyó la que tal vez fue, aunque muy incipiente, pero la primera infraestructura física con la visión de mejorar la producción y el comercio en el territorio a su cargo. El Virrey Solís no descansaba. Se la pasaba invirtiendo hasta el último centavo que recaudaban en impuestos. Construyó muchísimos caminos, eso que hoy llamamos carreteables. Pues él construyó también muchísimos pequeños puentes y sencillos acueductos para pequeñas poblaciones. Abrió varios hospitales, se mantuvo preocupado porque las ciudades estuviesen bien abastecidas. Ordenó mantener el mejor cuidado posible de los huérfanos y de las viudas. Lo que fue muy importante, porque debemos tener en cuenta que en esa época, la mujer dependía completamente de su marido y las solteras de sus parientes hombres, que generalmente también eran muy, pero muy pobres. El Virrey también, como buen militar que era, construyó fortificaciones en varias plazas de la Nueva Granada. Solís encontró las finanzas del Virreinato en una terrible bancarrota. Aunque a pesar de haber construido muchas obras, cuando se retiró, adivinen qué, dejó la hacienda en superávit. ¿Ustedes cómo se explican eso? ¿El Virrey Solís era un mago o los anteriores eran unos corruptos o unos derrochones? ¿Ustedes qué opinan? El Virrey Solís trabajó todos los días desde que llegó hasta que terminó su mandato. Gobernó durante siete años y tres meses. Y se dice que nunca, ni un solo día, dejó un asunto pendiente por resolver, ni siquiera para el día siguiente. Creo que entonces, ustedes están haciendo la misma pregunta que yo. ¿En qué momento este señor tuvo tiempo para enamorar a tantas damiselas? Como para haber terminado su mandato con una fama de Don Juan. Pues, así lo conocemos, ¿o no? Pero lo que sucedió fue que, al parecer, esta eficiencia del Virrey causó un gran disgusto entre los corruptos que saqueaban las arcas, especialmente entre los oidores de la Real Audiencia, entidad que se encargó de que se le adelantara el peor, el más largo, arduo y absurdo de todos los juicios de residencia en el Virreinato de la Nueva Granada. Un juicio de residencia era el proceso que se le seguía a los malos gobernantes en todos los territorios del Imperio Español. Al Virrey Solís se le acusó de 22 cargos y, como para Ripley, fue designado como juez de residencia uno de sus cercanos colaboradores. Al final fue declarado culpable ante la indignación del pueblo, pues eran precisamente sus gobernados que habían recibido los beneficios de su mandato, quienes sabían que era una injusticia lo que se estaba haciendo con su antiguo gobernante. Aunque posteriormente, en 1764, el Consejo de Indias no solamente lo exoneró de todos los cargos, sino que además fue exaltado por todas las maravillas de su gobierno. ¿Cómo se explican ustedes eso? Pero cabe anotar que tres años antes, en 1761, le habían permitido dejar el Virreinato para entrar al convento de San Francisco, donde fue ordenado como sacerdote ocho años después, en 1769. El Virrey Solís murió al año siguiente, en 1770, de un fuerte refriado adquirido al ofrecer como penitencia a atender misa y comulgar con los pies descalzos, caminando sobre un piso helado, cuando contaba con tan solo 54 años. Pero, ¿y de la fama de Don Juan qué? Ahora sí vamos a ver el porqué de su fama de Don Juan. Porque ¿cómo es posible que al mejor gobernante que tuvo la nueva Granada, solo se le conozca por haber sido un vulgar mujeriego? Todo comenzó con una calumnia escrita en 1875. Imagínense ustedes que habían pasado 105 años después de la muerte del Virrey. Fue un escrito de José Manuel Marroquín, un pésimo literato, peor vicepresidente encargado de las funciones presidenciales. Pero eso sí, un tipo muy fantasioso y un personaje maligno. Cuando ya nadie podía desmentirlo, escribió, así tal cual, que vivían en tiempo del Virrey Solís ciertas jóvenes de linaje poco claro y de costumbres livianas conocidas como las marichuelas. Y que el Virrey Solís había conocido y que trabó amistad con una de ellas, escandalizando durante algunos años a las gentes cristianas del lugar. Esta afirmación la hizo Marroquín sin siquiera citar una fuente, fuera o no digna de alguna credibilidad. Pero si algo, incluso muchísimo antes de la existencia de las redes sociales, tenía la dudosa virtud de viralizarse, era el chisme. Y tal como se describe en la ópera El Barbero de Sevilla, cuyo link les dejo abajo en la descripción, la calumnia y el chisme arrasan en minutos con el mejor prestigio construido durante años de ardua labor. Y como si esto fuera poco, en la pacata Bogotá de entonces, otro fantasioso historiador, en un discurso ante la Academia de Historia, el 12 de octubre de 1919, puso la cereza en el pastel, bautizando a la supuesta y seguramente inexistente Marichuela con el nombre propio de María Lugarda de Ospina. Pero la calumnia se convirtió en verdadera historia patria cuando se emitió una telenovela de 117 capítulos en la franja de mayor rating y cuando Colombia tenía una sola estación de televisión y la serie se llamó El Virrey Solís, en la que se destacó especialmente y con todo detalle la supuesta faceta de caballero seductor y pretendiente enamorado del Virrey Solís. Desafortunadamente, pero fue así como toda Colombia conoció y sigue conociendo al Virrey Solís, el mejor de todos los virreyes que gobernaron durante la época colonial en la Nueva Granada. Bueno amigos, hasta aquí la verdadera historia sobre José Solís Folch de Cardona, más conocido entre nosotros como el Virrey Solís. Ahora te pregunto, ¿conocías la verdadera historia sobre el Virrey Solís? ¿Qué opinas sobre este drama que le montaron a este pobre hombre? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!